Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí. Luis, eres fan, Zumba, tú le pones en dos la Zumba, un de compresión la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh. No la que a fe yo huine, a león son de calité, ya de que yo no que a fe yo vivé, long time no que a caché duvé, le week en lo que a comocé, son las llamas no que a mandé, más me a fe yo de compresé, long time no que a caché duvé. Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco, porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la Zumba, eh, Zumba, tú le pones en dos la Zumba, un de compresión la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba, Zumba, eh, 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 Z